Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 11 al 16 Esto dice el Señor Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas Así como un pastor vela por su rebaño Cuando las ovejas se encuentran dispersas Así velaré yo por mis ovejas E iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día De niebla y de oscuridad Las sacaré de en medio de los pueblos Las congregaré de entre las naciones Las traeré a su tierra Y las apacentaré por los montes de Israel Por las cañadas y por los poblados del país Las apacentaré en pastizales escogidos Y en lo alto de las montes de Israel Tendrán su aprisco Allí reposarán en buenos prados Y en pastos suculentos Serán apacentadas sobre los montes de Israel Yo mismo apacentaré a mis ovejas Yo mismo las haré reposar Dice el Señor Dios Buscaré a la oveja perdida Y haré volver a la descarriada Curaré a la herida Robusteceré a la débil Y a la que está gorda y fuerte La cuidaré Yo las apacentaré en la justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Preciosa palabra del libro del profeta Ezequiel Antiguo Testamento capítulo 34 Dice Dios Que irá por las ovejas a todos los lugares Por donde se dispersaron Un día de niebla y de oscuridad ¿Quién no ha vivido un día de niebla, de oscuridad? ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Todos Pero Dios dice El asunto es no quedarse allí en la oscuridad Dice buscaré a la oveja perdida Curaré a la herida Y a la que está gorda y fuerte También la cuidaré Entonces No se quede en la oscuridad No se quede en la niebla No se quede en el fango Déjese encontrar por Dios Porque dice Que le curará Sus heridas Su herida Y le dará fuerza Para seguir en la vida Según el plan de Dios Amén